aquí estamos en quizando con bernard bienvenido a todo hoy le tengo algo bien rapidito algo simple para hacer un salmosito salmosito ya está lavado con limón y todo eso entonces y ahí vamos a ir a la agüita a lavarlo ya y después seguimos con los condimentos que es nada más un poquito de adobo un poquito de pimienta y después lo vamos a hacer como algo frito o creo ahorita le digo ok ya regresamos ya lo lavé ya está lavado con un agüito y todo porque se lo hago con limón entonces venimos aquí echa un poquito de pimienta un poquito de sal una cosita un poquito de adobo solo acumulado un gustico y al final papá 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 y entonces ya me también te creía está eso ya es ready entonces vamos poner en el broiler entonces un segundito regresamos le voy a explicar cómo se hace y en el broiler y cómo queda bonito y le puedo poner cebollita arriba para que vean ok hablamos que regrese ahora lo que pasó fue que ahorita yo estaba echando porque no salió nada porque se me acabó entonces ahora de verdad se le pone un poquito de adobo así y ya y ya es solo todo lo que necesita ok si me atamento ahorita regresamos cuando voy a poner el broiler en un plato con mantequilla abajo para que vean cómo queda ok hablamos ahorita ok regresamos sólo ya está todo con el adobo con sal y pimienta ya tengo el calderito aquí que vamos a poner la puse mantequilla y eso y le voy a echar un poquito de aceite de oliva al pecado aquí al salmón porque se da un poquito más de color más bonito se pone ok se inmediatamente lo revolteamos bien aquí que pone así para que se coja bien su aceite de oliva y eso te sabe como es ok va a quedar bien bonito y vengo lo pongo aquí y lo pongo aquí son dos pedacitos aline y verla sobre el examen un momento y ahorita no pongo ya como estaba con el broiler en el estufa ok vamos ahorita ok y regresamos ya aquí tengo ya el salmón ready para comenzar con el broiler simplemente que vengo aquí le voy a broiler le voy aquí arriba para meter a 500 una vez eso significa que me va a estar me va a cocinar el salmón enterito ok inmediatamente venimos aquí le damos start y ya comienza la calentación y eso inmediatamente ya en el próximo vídeo que me vean este vamos a poner el salmosito en el broiler solo un repito y regresamos ya estoy ready ya inmediatamente que ya venimos y ponemos en broiler le damos 500 la temperatura me también tenía presión aquí me da 500 ok inmediatamente ya ahí está cocinando me va a cocinar el pecado entero por todos los alrededores sólo voy a estar y venimos y metemos el pecado estamos y todo en el horno sabe si ponen en su broiler hasta que esté bonito simplemente le voy a dar cuanto dura y ahorita seguimos pensando con verla bueno aquí estamos ya vamos a ver cómo sigue el pecado después de cinco minutos ya inmediatamente salgamos aquí pero vamos a estar quedando eso chulisimo vieron eso ya se está cocinando por todos los lados enterito y ahora me le falta un poquito de color y lo vamos a poner para atrás a ver el horno ok inmediatamente ahora que estoy haciendo aquí como una cebollita que eso le vaya arriba el pescado ahorita y eso le va a dar un poquito de sabor bien bonito y ahorita regresamos para que ustedes vean cómo está quedando todo ok ya tenemos ya 10 minutos en el broiler eso venimos ahora aquí jalamos el pecado ya yo lo volteé este ven para que se cocine aquí en los lados entonces ya vengo lo cojo así otra vez mira que chulería mira cómo está quedando ese color mira eso ahí es eso vamos a darle unos dos minutos más allá y en medio de tres minutos se lo pongo allí en el plato con una cebollita y una cosita bien bonita y decorado ok hablamos de oriva ok regresamos al toque final chequen esto cómo está quedando no es cómo está quedando que ya acabó mira cómo quedó eso mira el otro cocinado bien medium como me gusta a mí so inmediatamente duró 14 minutos sabe porque siempre que te lo chequeando miralo como va y así lo otro para que quede bien ok so hablamos un momento cuando lo ponga allí en su platico bonito bye ok aquí estamos en el toque final ya como le llamo yo porque el toque final es cuando ya viene la probadera y la presentación so inmediatamente mira como quedó todo chequen esto salmóncito en el broiler una cebollita roja el aguacate que nunca falta y un morito de eso de bichuela que lo puse ahí en el medio que sea bonito tuve para que la de compañía heavy so inmediatamente aquí venimos y llegamos al final empezando a comerla pero antes de irnos déjame llamar a mi hija Diana que quiera probar hoy porque ella le gusta su salmón Diana hay por aquí say hello ok Diana aquí tienes todo con un poquito de todo lo que tú quieras y me avisa cómo está quedando ok un poquito de eso un poquito de arroz oh es un poquito muy chino como está? bueno mmm mmm so de eso que me llevo cuando la persona dice mmm es porque tu sabes que está bueno ok así vemos el próximo programa en guisando con Bernal es que nadie es que las 6 ll bestimmt ¡Gracias!